Para el vocero del PLC, Guy Cox reacciona ante la opinión del miembro del PLC, quien ha venido cuestionando la candidatura para estas contiendas electorales municipales, por lo que Cox dijo que el partido tiene una puerta de entrada como también de salida, para los que no estén de acuerdo. El muchachito este, creo que lleva por apodo Frijolito, él no pertenece a ninguna estructura del PLC. Por lo tanto, quiero hacer esa aclaración. Y en segundo lugar, pues me alegra, parece que lograron ellos de alguna manera su objetivo, pero creo que es irónico también, porque me pareció haber escuchado de este ciudadano decir de que en el PLC se está imponiendo a un candidato, en este caso pues el candidato Eden Vargas. Sin embargo, dijo de que apoyan a Haroldo Bacon. Me alegra que se haya ido de donde nunca estuvo, ¿verdad? Y además de eso, quiero... ¿Dice que es PLC de corazón? Bueno, yo lo vi con una camisa del Frente Sandinista en noviembre del año pasado para las elecciones nacionales. Entonces, pues ese tipo de liberalismo no tiene espacio dentro del verdadero liberalismo. Por lo tanto, pues nosotros seguimos con nuestro trabajo de organización. Eden Vargas es el candidato. Y siempre hemos dicho, el PLC tiene una sola puerta. Y esa puerta siempre está abierta para entrar o para salir, ¿verdad? Y eso es criterio propio de cada quien.